Se da la partida de la décimo segunda del programa. Inmediatamente busca la punta por el centro de la pista Ixtapa. A su costado se ubica Zagú, por dentro lo hace Crada, cerca a Hong Kong Dólar. En el grupo se aprecia por el lado de adentro a Mi Rosita. Va recorriendo así los primeros 300 metros con Zagú por el medio con ligera ventaja. Segunda Ixtapa, en el tercer puesto Crada y cuarto mejorando Tanque. Llegaron de esta manera a los últimos 400 con Zagú en la punta. Segunda Ixtapa, tercero Tanque abierto. En el cuarto lugar Crada, en el quinto puesto Mi Rosita. Y luego ha quedado Hong Kong Dólar acompañado de Macumba. Últimos 250, Tanque por el lado de afuera va entrando a dominar. Tanque ha quedado en la punta, segundo Zagú y en el tercer puesto Macumba. Faltan 100 tanques por fuera con ligera ventaja. Macumba en el segundo lugar. Faltan 30 tanques con Macumba, dos en línea. Tercero Zagú, cuarta Crada, quinta que importa. Luego Falcao, más atrás Cifri, Mi Rosita. Llegada de fotografía en la décimo segunda carrera de programa. Entre los números... El número 8 tanque con Martín Chuan. Y el número 13 Macumba con Nieves Gavidia. Llegada de fotografía. Llegada de fotografía. Gracias.